Así es, felicidad plena a la comunidad de Puerto Iguazú por este momento en el cual va a estar seguramente en la mente de cada ciudadano de aquí, también de la provincia de Misiones, por este primer vuelo intercontinental de la empresa de Europa. Sabemos que esto representa, indudablemente para el futuro, la presencia de muchísimos turistas, no solamente de españoles, porque sabemos que Madrid, España, es prácticamente la puerta de salida de muchísimos países del Medio Oriente y de Asia. Así que unas expectativas muy grandes, como para seguir recibiendo a muchísimos turistas, seguir trabajando todo junto entre el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, el Privado, para que en última instancia se dé la oportunidad a toda la gente de este pueblo a tener una esperanza y un futuro mejor. Sobre todo esto, ¿no? La cifra contundente de la cantidad de gente, bueno, la multiplicación de la visita y el trabajo que genera para la localidad de Catrata. Totalmente, totalmente. Ha sido en julio un récord histórico de la cantidad de visitantes vía aquí al aeropuerto y también, por supuesto, ya estamos llegando casi a millones de turistas también en el área del Parque Nacional y esto, por supuesto, que genera muchísima ampliatividad porque yo creo que el compromiso más grande que puede tener un dirigente político es trabajar siempre para que la gente tenga trabajo.